Señora asambleísta, solamente como un punto de información, comentarles que la sesión convocada para las 12 horas está suspendida, ya les tiene que haber llegado sus correos electrónicos. Vamos a seguir debatiendo y agotando el primer debate de la ley de comunicación. Un punto de información ha sido solicitado por la asambleísta Jimena Peña. Gracias, Presidenta. En relación al artículo 6, que tiene que ver con la eliminación de la prohibición para las empresas extranjeras de acá en el Ecuador, yo creo que es importante mencionar que la norma no establece con claridad que la empresa deba tener un apoderado o también la obligación de la compañía de domiciliarse en el país para que pueda responder a los temas tributarios, civiles y laborales. Si bien entendemos que existe cierta regulación en la ley de compañías, creo que lo que abunda no daña y debe dejarse con total claridad cuáles deben ser los condicionamientos que deberán cumplir en el caso de que en efecto la Comisión decida mantener la eliminación de este artículo. Sin embargo, la gravedad de este tema es que estaríamos abriendo nosotros a las empresas y a los monopolios internacionales de comunicación. La eliminación de este artículo nos deja a nosotros con la posibilidad de perder la soberanía en el ámbito de la comunicación. Creo que es un tema grave que debemos repensarlo y debatirlo a mayor profundidad en este pleno. Gracias, Presidenta.